Sale desde abajo el Canalla, la corrida rápida por izquierda, Furiosa viene con el Pupi, conecto al centro para Emiliano Vecchio, está activo, Emiliano limpió el rival, ese es el gol, ese es el gol, ese es el gol, limpió el arquero, tiró, es un golazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Canalla! Y gritaron bien fuerte, Canalla, lo hizo tu 10, lo hizo el que más sabe, lo hizo el 10, lo hizo Odín, lo hizo el Dios nórdico, limpió a todos, el de la sabiduría absoluta, estaba activo en el partido, se mandó en el área, gambeteó, gambiteó, también fingió el remate, el arquero quedó tendido, como en esa jugada de Diego a Inglaterra, y definió zurdazo al arco, en un arco desguarnecido, ahí está el Canalla, el Canalla se mete en los cuartos de la sudamericana, lo hizo al 10, la pelota siempre al 10, tenés tu Dios, es Odín, el Dios Canalla, lo hizo Vecchio, a los 41 del primer tiempo central, 1, el 10, Emiliano Vecchio, nada tiene el Táchira, ¡vamos Canalla! ¡Vamos Canalla!